Noticia importante en este momento, según las autoridades, este hombre, conocido como alias El Zarco, es el presunto cabecilla del clan del Golzo, llevado más de 12 años delinquiendo y era encargado de homicidio, cobro de rutas de narcotráfico y laboratorios de cocaína en el Bolívar. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Noticia de última hora.